Hola necios y necias de todo el mundo, estamos saliendo de la isla Amantani, donde comimos realmente delicioso y así como esta isla, queremos a otra, también a casi al medio del lago Titicaca en nuestro queridísimo Puno. Pero primero, los saludillos, Ronnie Quispeo Flores, Estrellita Morillo, River Mendoza, Sandra Calizaya Maldonado, Royar Coaquira y Lita Vega, Claudio Mamani desde Sao Paulo, Brasil, Iván Nieto Arteaga desde Santa Cruz, Bolivia, Cristian Liva desde Adequipa y Anthony CR que nos sigue en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a nuestra última aventura en Puno, es la isla Taquile, junto a Araceli quien se unió a este grupito aventurero. Apenas llegamos vimos que mucha gente estaba trabajando realizando una vereda de piedra, sin duda aquí la gente es full chamba. Por este camino, es el único camino que nos va a llevar a la plaza, mientras tanto Fidella recontra bien subiendo la escalera, Janet muriendo y Araceli casi sin manos. Hay sol pero tanto en la sombra como en el sol hace frío, eres helado. Al igual que la isla Mantaní, aquí también puedes hospedarte en una casa, pero hoy nosotros solo estamos de pasada. Alrededor del siglo XVI, la isla fue tomada por el emperador Carlos V para luego pasar a la corte de Pedro González de Taquila, de allí el nombre de la isla. Después de casi media hora de caminata hemos llegado por fin a la plaza, llegando a la plaza vamos a ver qué hay aquí, esperamos encontrar una tienda y comer algo para luego irnos al bote que está al otro lado de la isla. Si sabes qué significan estos literos, ponlo en los comentarios por favor. Que los españoles prohibieron la vestimenta incaica adoptando la vestimenta campesina que hasta ahora usan. Bueno, aquí puedes encontrar también un restaurante, venden ropa, recuerdos, agua, cerveza. ¿Qué tal? Buenos días. Tiene todo... ¿Cuándo está el agüita sin gas de la chiquita? ¿3 soles? Y hemos encontrado una señora que nos está dando menos a 10 soles. Tiene entre pescado, trucha, pollo. Este lugar tiene 2.200 habitantes y su parte más alta llega a los 4.050 metros sobre el nivel del mar. Si te preocupa el baño, pues no tienes de qué preocuparte, está todo totalmente limpio. ¿Ves eso? Un panel solar con un poste. Bueno, nos contaron que el actual alcalde de Puno agregó eso hace dos años. Lo carga, van a sonar cargadas en la luz y en la noche se prende automáticamente para que se lo guarden los teos oscuros. Y de esta manera ayudan y promueven el turismo en este lugar. Lo que nos hemos dado cuenta es que los Punoños tienen muy buen ojo para los colores. ¡Sí! La combinación de colores para todo está muy genial, hasta el mismo paisaje es como caminar en una galería llena de colores. Yo me compro sus tarifas en este color, que es hermoso. Y este de acá que me recuerda a una paleta de fiestas de cumpleaños. Pero mira el detalle de este de color de acá. El verde. Nota el verde, nota el verde. Y ahorita ya no estamos yendo ya para el puerto porque las 8.50 nos van a estar esperando para ya irnos a Puno. De repente este video va a ser un poco corto, más que todo para enseñarte esta isla, Isla Taquile. Vas a encontrar tiendas, hasta exagerar todo. Y sobre todo lana. Así que si eres una diseñadora de moda, como... Pues este lugar te va a encantar. Bien chicos, allá está nuestro puerto. El puerto principal de regreso a la ciudad de Puno. Como mencioné antes, nuestra visita a esta isla es fugaz. Aún así nos quedamos sorprendidos. Estamos bajando ahora las conocidas 530 gradas que te llevan al puerto. Ojo, creo que ya te había comentado antes. Aquí tú puedes hospedarte al igual que la isla Amantani. Esta es la isla Taquile. Amantani. Amantani me había siempre la Tile. Así que bueno, si ya te cansaste de estar bajando o subiendo, allí hay mesa con su banquita hecha de piedra. Para ser exactos, estamos a 45 kilómetros de la ciudad de Puno. Y este lugar fue usado como prisión política. Ahora, de prisión bueno, no tiene nada. Cuando vengas, creerás que has rezado en el tiempo. Y un detalle muy genial es que Taquile y su arte textil fueron proclamados obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Hemos llegado al puerto principal, el puerto de Desembarque. Se llama Puerto Chilcano. La vista está recontra genial. Ah, pero antes, recuerda que aquí hay dos tiendas. ¿Hay una tienda o dos? Además, el hilado y el tejido es hecho principalmente por hombres comenzando a la edad de los 8 años. El tiempo, bueno, nos quedó corto, pero tanto la isla Mantaní como Taquile tienen mucho más por ofrecer. Sin duda, si vienes a Puno, visita este lugar. Es obligatorio. Ahora, solo relájate porque para llegar a la ciudad deberán pasar 4 horas. Ya estamos llegando a Puno. Hemos entrado a la península para llegar a la ciudad de Puno. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, dale un enorme like, compártelo. Sin nada más que decirte, nos vemos en el próximo video que estoy muy seguro que se iba a ver. Chau. Y no te olvides, estamos en Instagram y Facebook. Al primer comentario, los saludamos en el próximo video. Ahora sí, chau. Gracias. Gracias.